Hola, hola amigos, aquí vengo con otro clásico arcade de la NES para hacer un ranking. Esta vez traigo Ice Climbers. Y bueno, si queréis participar en el ranking, si queréis aparecer en la tabla clasificatoria de Higgs Colors, tenéis que jugar a este juego, grabar vuestra partida, evidentemente, y enviarme el vídeo de vuestra partida como vídeo respuesta o en un mensaje privado, como queráis. Pero mejor si lo hacéis por vídeo respuesta. Y bueno, en el vídeo que se vea claramente cuál es vuestra puntuación final y cuando haya un mínimo de 10 participantes, publicaré el ranking con las 10 mejores puntuaciones ordenadas. Hay dos tipos de puntuación. Por un lado estará la cantidad de puntos que obtengáis y, por otro lado, el número de fases que hayáis superado. El ranking será en esas dos partes. Bueno, este es un juego que a mí me encantaba. A mí me enganchaba mucho. Y la verdad es que es un juego muy divertido. Muy entretenido. Y qué diablos, es muy gracioso también. Con el martillito. ¡Cómo mola el martillito! Bueno, y aunque parezca fácil, debo deciros que es un juego muy difícil. Los saltos son muy difíciles. ¡Ah, maldito! Y son difíciles porque no podemos controlar la potencia, entre otras cosas. No podemos, al igual que en otros juegos así... de este estilo, de esta época. No podemos controlar la potencia de los movimientos del personaje. Y eso hace que se haga muy complicado manejarlo. ¡Venga, vamos para arriba! Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es... llegar hasta la cima en cada una de las fases que nos proponen. Y como habéis visto, al final de cada fase tenemos una parte de bonus. Esos bonus son para... Bueno, podemos recoger los objetos que hay. Como veis, estos objetos nos dan puntos también, pero... lo más importante es llegar hasta la cima. Tenemos que llegar hasta arriba de todo antes de que se nos acabe el tiempo. para conseguir el bonus. Es decir, la puntuación final. Si nos caemos aquí en la parte de los bonus o se nos acaba el tiempo antes de llegar hasta el pájaro, nos quedaremos sin la verdadera puntuación. Como veis, en la primera fase nos han dado 3000 por llegar hasta el pájaro, en la segunda nos han dado 5000, en la tercera nos han dado 6000, y así sucesivamente. Cada fase da más puntos que la anterior. Cuanto más avanzados estemos en el juego, más puntos dan los objetos y sobre todo los bonus. Los bonus es lo principal para la puntuación aquí. ¡Oh, maldita foca! Y parecían inofensivas las cabronas. ¡Ahora me las! ¡Tira por ahí! Mucho cuidado con los pajaritos. Que, por cierto, si les conseguimos acertar a los pájaros y les damos un un hostiazo con el martillo, los pájaros son los bichos que más puntos dan. Aparte de los bonus, claro. Venga, a ver si podemos subir de una puñetera vez. Están aquí tirándome los conos esos de hielo. Ahí está. ¡Uf! Se hace muy difícil con los saltitos tan repicortos que da el personaje que cuesta mucho llegar a los sitios. Saltitos más repicortos. ¡Venga, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Que me caigo ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! Más bonus para mí. ¡Eh! ¿Ande vas, pajarito? ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Hombre! ¡Ande ibas! ¡Siete mil puntos estos bonus! ¡Uy! ¡No! ¡Maldición! ¡Hija de perra! ¡Toma! ¡Puta foca! ¡Me ha quitado mi preciada vida! ¡Estar atentos a los bloques de hielo que os caen desde arriba! ¡No sea que os pillen por sorpresa! ¡Venga, vamos! ¡Corre, hombre! ¡Ay, que me caigo! ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hay que ir con mucho cuidadito! ¡Esta parte del hielo es como una cinta transportadora! ¡Uy! Si queréis podéis perder el tiempo intentando coger todos los objetos pero yo no os lo recomiendo la prioridad es llegar hasta arriba ¡No! ¡Maldita sea! Bueno no pasa nada a la siguiente ¡Venga, va! ¡Uy, uy, uy, uy! Casi caigo encima de la foquita otra vez ¡Malditas focas! Siempre están en medio ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Joder! Otra vez encima de la foca ¡Hija de perra! ¡Hija de perra! ¡Hombre, ya! A ver si se quedan ¡Quédate dentro de tu casita! Y déjame en paz a mí ¡Ah! ¡Maldito! ¡Maldito pajarraco! ¡Ya no me quedan vidas! Por culpa del pajarito Venga, vamos con cuidado Con cuidado Muy atentos Coño, a este paso no subo ¡Toma! ¡A la mierda el pájaro! ¡Venga, va! ¡Ahí va! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí, por aquí! ¡Ay, perfecto! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Venga, va! ¡Estos bonus hay que conseguirlos! ¡No! ¡Joder! ¡Venga, va, va! ¡Unos bonus más! ¡Al menos uno más! ¡Ay, ay, 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 ay! Es un juego complicado Es un juego muy complicado aunque no lo parezca Coño, ¿y ahora cómo subo por aquí? Puto pájaro A ver Ya sé qué voy a hacer Tengo que subir Por aquí Si es que me dejan A ver No puedo No puedo subir ¡A la mierda el pájaro! ¡Venga, va! ¡Vamos! Pues sabes que te digo Que voy a dejar que la foquita esta Termine de construir todo el camino ¡Así me gusta! ¡Muy bien, amiguita! Por fin habéis Os habéis dado cuenta Que os tenéis que poner de mi parte ¡Ostras! ¿Eso qué es? ¡Ojo! ¡Qué bicho! Más horrible Yo no me acerco a eso Que tiene pinta de ser inmortal Y no quiero que me viole Venga, va, 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 va Poquito a poco Vamos Ahí está ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué peligroso ha sido eso! Ha sido un salto muy temerario Pero ha salido bien No lo hagáis en casa, chicos ¡Ay, coño! ¡Venga, hombre! Con los saltitos tan repicortos que hace Tengo que apurarlo Al máximo A ver si puedo subir ¡Ahí va! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Bien! Con este bonus me darán ya muchos puntos Que es una fase avanzada A ver, a ver cuántos notan ¡20.000 puntos! ¡Ole! Bien, bien Vamos bien Tenemos una buena puntuación A ver si podéis superarla Jeje Bien, vamos ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! 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 ¡Mamá! ¡Socorro! Dios ¡Qué sufrimiento hay! ¡Ah! ¡Maldita cinta Transportadora De los huevos Que me ha tirado abajo Y justo después Va la boca La foca Y termina de hacer el camino Y se va Maldita Bueno, esa es mi puntuación 73.160 Hasta la próxima Hasta la próxima